Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video de Altatex Seguridad, en el cual vamos a realizar la revisión y el desempaquetado de la cámara espía en forma de sensor movimiento, esta es una cámara de definición HD, entre sus principales características que podemos encontrar aquí en su caja, nos dice que tiene una certificación IP66, la cual la hace resistente a lo que es agua, sol, lluvia, altas temperaturas, también nos dice que tiene la tecnología H.264, el cual nos ayuda a compactar mucho más nuestros videos sin perder la calidad de nuestra cámara, nos dicen que también tiene una estabilización en su imagen, que esto permite que tenga una mejor visión cuando la cámara tiene algún tipo de movimiento, y aquí en la otra parte nos aparece lo que es su modelo, las tecnologías que maneja, es una cámara que puede trabajar tanto en TBI, CBI, HD, CBS, es decir es una cámara 4 en 1, trabaja con cualquiera de estas 4 tecnologías, tiene un lente de 3.7 milímetros, es un lente más corto que los otros modelos que hemos revisado de cámaras que manejan lentes de 2.8 milímetros, que son lentes mucho más amplios, trabaja con lo que es 12 voltios y a 120 miliamperios, ok, entonces la tecnología para almacenar sus videos es NTSC, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra cajita y vamos a encontrar aquí lo que es un soporte, este soporte nos ayuda a encontrar la cámara en nuestra pared, ya que como tiene forma de sensor de movimiento, la podemos mover a cualquier lado y de igual manera vamos a poder instalarla de la misma forma que si fuera un sensor de movimiento, ahora sacamos lo que es la cámara, nos viene con una fundita que protege para que nuestro lente no se raye, vamos a abrir lo que es la cámara y como podemos ver aquí tenemos lo que es nuestra cámara SPI en forma de sensor de movimiento y aquí obviamente tiene el adaptador para el soporte que lo vamos a instalar en la pared y de esa forma una vez que instalamos el soporte en la pared lo podemos sujetar y fijar ahí y de igual manera lo podemos en su base girar a cualquier lado que queramos, tiene un ángulo de igual manera de 90 grados y mientras la cámara esté funcionando va a simular un sensor de movimiento, es decir, este LED aquí se va a encender y apagar, encender y apagar simulando que en realidad es un sensor de movimiento, con eso una persona cuando vea esta cámara espía no se va a imaginar que es una cámara si no va a pensar que en realidad es un sensor de movimiento aquí nos viene con sus conectores, un conector para un video balloon, un conector para su fuente y aquí viene con su respectivo botoncito el que nos permite cambiar de una tecnología a otra, si vemos aquí nos dice que podemos cambiarlo con el botoncito, podemos subir y bajar lo que es el tipo de tecnología con el que va a trabajar y también nos permite mover la imagen de la cámara a izquierda, derecha, arriba, abajo entonces tiene las funciones de este botón, de cambiar de tecnología en su funcionamiento y también de mover la imagen al lado que lo queramos cuadrar como podemos ver es una cámara muy interesante, esta la instalamos en lugares donde las personas no quieren que sea visible que existe una cámara y quieren que tal vez esté grabando todo en secreto, entonces estas cámaras son ideales para estos casos espero les haya servido el video, no olviden dar like y suscribirse y vamos a estar realizando más revisiones de diferentes tipos de cámaras espías nos vemos en un próximo video